El mes de noviembre de este año marca un evento importante concerniente a ejercicios de instrucción y entrenamiento organizados por la dirección de personal y la dirección de reserva y movilización. Fue el primer ejercicio para el personal de oficiales de Estado Mayor, oficiales en retiro de diferentes especialidades, que se unieron a las actividades que se realizaron con éxito en las instalaciones del Cuartel General y en la Base Aérea Las Palmas. La apertura del curso con las palabras del subdirector de personal, Mayor General FAP, Ricardo Colina Rojas, fue el inicio de una serie de conferencias como primera parte del entrenamiento, información y estructura del puesto comando, normativas legales que regulan la reserva aérea, conflictos sociales, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Entre otras. Luego de esto, los reservistas se dirigieron hasta la Base Aérea Las Palmas para el ejercicio de tiro virtual y visitar las instalaciones de la aeronave KT-1P. Es muy importante para nosotros, el personal de oficiales que nos encontramos en retiro, reencontrarnos con nuestra institución y los avances que se pueden apreciar. En el poco tiempo que tengo fuera de la institución, que son dos años, puedo apreciar que vamos en un buen rumbo. Eso es importante y eso nos fortalece a todo el personal que estamos en retiro y que pertenecemos a la reserva aérea, que vamos por un buen camino. Las conferencias continuaron el segundo día de actividades. La principal y de cierre fue la del director de personal, Teniente General FAP Rodolfo García Esquerri. Una larga exposición en la que se explicó detalladamente la actualidad del sistema de personal en la Fuerza Aérea del Perú, sus logros y los planes a mediano y largo plazo para los intereses de la institución. Esta ha sido una excelente iniciativa del director de Reserva y Movilización porque ha podido concretarse el llamado a un grupo de oficiales de armas especialistas que han trabajado en nuestra institución por muchísimos años, que han llevado, han cursado varios de los cursos, como el del Estado Mayor, etcétera, y que están definitivamente en condiciones de poder integrarse a nuestras filas como parte de la Reserva Aérea y poder apoyar un trabajo de Estado Mayor, un trabajo de planeamiento de Estado Mayor, sea para cualquiera de las actividades que realizamos nosotros en apoyo al Estado, en un tema de defensa nacional, de control del orden interno, de apoyo al desarrollo socioeconómico, de actuar en casos de desastres naturales. Ellos podrían ayudar muchísimo con su experiencia y conocimiento a integrar los estados mayores que se cargarían de ese planeamiento. La clausura fue pequeña pero significativa, y cada uno de los integrantes quedaron satisfechos por haber formado parte de este primer grupo de reservistas oficiales de diferentes especialidades. La idea es tratar de abarcar gran parte del universo de nuestro personal que forma nuestra reserva aérea. Ya hemos hecho ejercicios de nuestra naturaleza con oficiales de armas, comando y combate, lo hemos hecho con nuestro personal de técnico de diferentes especialidades, y lo estamos haciendo ahora con nuestro personal de especiales de armas especialistas, que entre todos, pues tienen que sumar para hacer el equipo que estamos en la fuerza de esta. Los ejercicios de instrucción y entrenamiento para la reserva continuarán en el mes de noviembre, con el personal de tropa, y se realizará en el grupo aéreo número 42, Iquitos. Sí, efectivamente, se han hecho ejercicios en el norte, en el sur, acá en Lima, y ahora nos falta el oriento. Esto es para cerrar con broche de oro las actividades de este año de la Dirección de Reserva y Generalización. Así, culmina un nuevo ejercicio de reservistas, cumpliendo con la programación de la Dirección de Personal y Dirección de Reserva y Movilización en el presente año. La Fuerza Aérea agradece a cada uno de los participantes por acudir al llamado de la institución. La Fuerza Aérea agradece a cada uno de los participantes.